Gracias. 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 Hagan empezando. You are waiting anywhere. No one has any need. Start something. Auch in fifty seconds will drink milk. And let's start a. What do you. ¿Tú algo? 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 luego estoy en este video ¿Cube? no se dice caer el audio a la gente ya a la gente y a la gente a la gente a la gente ¡Suscríbete rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡CA.Jaychawla! ¡CA.Jaychawla! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All right. con ok, ya se vamos a empezar Oh compañ te voy de comer ¿Han un poco más? No te voy de comer No te voy de comer No te voy de comer ¡Jalo bien! ¿Está esta la ac? ¿Dónde está? ¿Dejate de ir a escar? Dejate un poco All right. Guys, now listen to me please. Everyone quiet. Everyone quiet. Now quiet. Keep going. I'm here. I'll come and do it. Yes. Listen to everyone. Now it is not mandatory that you have a chart book. If there is a chart book, then it is okay. If there is no, then there is no problem. If there is no, then you will keep your copy pen with yourself. If something is important, Sir has said this important, then note it carefully. First thing. Second thing. We are discussing this. AS10, if you know, this is the biggest AS of your slavers. The biggest AS. AS10. Because this revision is a detailed revision, so it is not necessary that our AS revised today because we will go deep. The third thing. Once the topic will be revised, then we will not go to the second topic. Then we will discuss some important questions every time. Every time. Whenever we will be revision. Then we will discuss some important past papers, RTP, MTP questions. There will not be discussion of all questions. There is no time in revision. But yes. I will make sure that I will revision some good questions and practice. Okay? So, let's start AS10. Property, Plant and Equipment. Let's start AS10. Please be sincere, be serious because we have only one hour and for that one hour, we have to read a lot better. Okay? If you have come out of your precious time, then it should be a result. AS10. Property, Plant and Equipment. Listen to me. First of all, I am learning better. First of all, what is written? What is PPE? What is PPE? First of all, we have to understand what is property, plant and equipment? So, first of all, which item in property, plant and equipment will always come? Tangible. But, then it will go into AS26. Where will it go? AS26 which is in Group 2. So, Property, Plant and Equipment which is always an item? Tangible. But, such a tangible item which will fulfil two conditions. Such a tangible item which will fulfil two conditions. What are these two conditions? First, held for what is written? Held for? Now, here is a little tricky point. When you read AS2, there is written held for sale. I have to remember that, what is inventory? Held for sale. I mean, I have kept it for the purpose of selling. Ordinary activity. What is held for use? Where will I use? Production. I mean, I mean, I mean, I mean, where will I use? Here in production, I mean, there is a factory. In production, there is a factory. Where will I use? Goods. In goods supply, services? In goods supply? it means vehicle? Yes or no? Yes or no? Yes. I am concerned with my attention. I feel good. Please. Yes. Held for use. Who's for? Yes. Production. Who's for production? Production of goods? Yes or no? Second, held for use. Who's for? Yes. Supply. What have you to do? Goods. Goods. o puede hacer el qué tipo de industrial cooperno y luego otra tiza para el rental cuando lo falo para el rental cualquier triage visible el cambio queatenable es bendición化 para dele y de todas las empresas en grupo 1 dijo que hayerta nada si dijo parte de laто entonces que lleven a hết y si долларов tiene�as debajo que lleva para dados Pompeu ¿No le diga? Entonces, si mi cari consiste en el carcador de carro, då, me dao el carro en la calle, Entonces, ¿esto significa que llena? ¿Rental de otros? ¿No le diga ¿no? Y el cuarto, ¿qué hallo? ¿Qué es lo que hace administración? Entonces, que es un día de clase, es un día de la tenga de ti mismo. Si es nuestro property, entonces esta digamos que se trata de los servicios porque en la casa, ¿me dame de los servicios? ¿Puedo decir? Pero aquí es Vsmart, donde tienes que tener fees, que tienes que collectarte, that is for the administration purpose. ¿Entendido o no? Entonces, tengo dos buildings. En un building, lo que estoy usando en la producción de goods, y en otro building, lo que estoy usando en la producción de goods. ¿En la producción de back-end? Administración, ¿me entiendes? No, 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 no. Contra你说, held for used, in production, and the other. It is not necessary that four things start to happen, it will origin form Aibaribad. Or not pick them up in any only sauce, so doién igual que P.P.E. meaning, its tangible item, which needs theottie conditions fulfil theま. First condition of which is held for use, to which means, burner, Producción, supply, rental, administration, lo mismo, ¿qué puedo escribir la otra? Me expecto que esto me voy a usar durante las 12 meses y el periodo, no, 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 puede ser así, hoy lo he visto a una para vender alguna y mañana la cara el trabajo los amabes y ella entonces voy a decirle que esta mi papá, así que no es el trabajo? Simplemente la expectación hace ya que el trabajo que yo hago lo que cuando el evento no no se no se ha hecho hasta que el building no se ha hecho hasta que me diera expectación de que me daré más de 12 meses de más de un periodo. ¿No? ¿Pero entender o no? Si me diera expectante que me daré más de 12 meses de no venderlo, me daré más de 12 meses de usarlo. ¿Pero decirlo en este caso? ¿PPE? ¿Pero decirlo bien o no? Pero si me vendé el building y mi intención es que usarlo en 6-8 meses y me daré más de 6 meses y me daré más. ¿Pero decirle que no? No. ¿Por qué no se cumplen? No. ¿Cuál es el condición de que ¿Qué es lo que es lo que es? Expedite to be used for more than 12 months. Pues me, le repite rápido. ¿Qué es lo que es? Tangible item. Which satisfies 2 conditions. First. Head for use in production, supply, rental, administration and expected to be used for more than 12 months. ¿Guys understood or not? ¿No es clear o no? No, ven aquí en red. ¿Qué es lo que escribí en red? ¿Qué es lo que escribí? Barer plant. Barer plant is a PPE. ¿Qué es lo que hace? Barer plant? Barer plant significa una planta, una planta, que a la agricultura de producir, que a la agricultura de producir, cualquier planta que a la agricultura de producir, como el mango tree. ¿Qué es lo que produce produce? Mango. Mango tree. ¿Qué produce produce? Amores. No produce produce. ¿Todo barer plant, que a la agricultura de producir, que a la agricultura de producir, ¿qué definición de producir? Pee. ¿Qué definición de producir? Pee. ¿Por qué pee pee? Porque es tangible. ¿Y o no? ¿Eso es held for use? ¿Para qué purpose? ¿Para la producción de agricultura? ¿Para la producción de agricultura de producir y qué es? ¿cuál es la expectación? por que primero el tendency lo que tendrá probablemente? PPE Bahú opinar otro point Biolovisical asset for agriculture purpose ¿Adiós? ¿Qué es lo que es lo que trabajas? Biolovisical asset, ¿me asintes que PARDE ENTIRE YOUR NUMENTS? ¿Qué funciona? ¡Plant and animal! Pues si hay un plan, ¿unestructo cual es el medio del que intiendas para la agricultura? ¿L como nosotros, ¿qué hablamos de chaval? ¿Peddy? 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 ¿P produce y de nuevo ok r which is el que el que el que el que ha le he bueno la mañana a no yo que es la bauta Brealogical Asset y el agricultor purpose, no PP. Biological asset significa plant and animal. Plant and animal. Es una planta que se produce a su propio agricultor. Pero si es una planta que se produce a su propio agricultor, entonces ¿qué es? PP. Pero es una planta que se produce a su propio agricultor, como el paddy, el wheat. ¿Qué es todo? No va a PP. ¿Guys, ¿entendido o no? No. No. Para Pedra Eleavat beenют. Yo. Somebody help me get provocate! Para Pedra eleve. No. No. recording that was case study. Was task study study. in the main class. You have twisted puppies where you grow. If you sell puppies. You have grown a job. What would you do? beP . Is it not refer? If you have twisted Danni acccze. de la ley de hacer la protección de la salud, ¿qué ha sido la administración de la gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí abajo? ¿Qué es la vista de la gente? ¿Qué está pasando? Si la gente está estallando la agricultura, o significa que el amigo del amigo tiene que haber un buen sabio, pero el amigo el amigo es el agroalista, ¿no? Si sabes el amigo del amigo está en un co-operativo, es el trabajo que debería tomar la leche de agua, ¿no? Entonces, el se hace agricultor activio. Entonces, el se produce con el animal, el se usa en el animal, así que el animal no le va a ganar el animal. ¿Me entiendes? Pero hay muchos german shepherds para mantener su equipo. ¿Esto se haría? ¿Esto también le duchas? ¿No? ¿Esto se haría? ¿Pupe? ¿Claro? ¿Claro o no? ¿Claro? 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 No. All right. Ahora, un pequeño pequeño habia. ¿En qué no llega a la PPE? ¿PPE? Si, si te ha dado un ased leased, entonces, el asedor de un asedor es, por eso, no se ha en asedor. ¿Dúsera? ¿Abiada así. ¿Déxate Biological Ased, Planned Animal ¿no ha eno? ¿Túsera? ¿Abiada así. 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 ¿Qué es lo que hace exploration y avaluación? ¿Extractar minerales? ¿Extractar minerales? Si, por ejemplo, un land para la extracción de actividad. Para la extracción. Para la extracción de actividad. Y en esa extracción, se ha pagado por el gasto. Si ha pagado por la extracción, Evaluación, personal y minerales, se gastar en la extracción. No se tratara de tratamiento de ases 10. que no tiene sentido sin. El agua está en una tierra, en una tierra o dentro de una tierra pero la agua no tiene ningún efecto que no tiene mucho inAlcanzas. ¿Meusta si alguna información o no tiene ? ¿Tú primero o tienes que cleared? ¿P? ¿De acuerdo? ¿Clear o no? Vamos a ir a otra. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Loc en la de otro punto? ¿Recognición? ¿Recognición significa que? Recordar. ¿Recognicion de recordar ¿ Cuando hacerles un record? Predicular la Bernard cognizante este motto, ¿P qui es de P P E dooza? Ahora hemos permitido ¿Qué es lo que hace? ¿P eREn Democratic 속idad ¿ Cuando horses unquote recordar ¿ hay dos condiciones en absoluto ¿Pueda citing eso? Dios, FeB udah title Futur Scottish Innocent FeB ¿Me entiendas? Futur Innocent Econominis Sí ¿Pに う clic ahora Dですか? ¿Qué se intentó ¿Con qué wish avoid febe probable to flow significa que me recordar PPE cuando me hay expectas que me voy a dar el futuro en el futuro me voy a dar el futuro en el futuro en mi sal, 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 me voy a dar el futuro de PPE entonces me puedo recordar y lo que es? ¿Cost can be measured reliably? Para recordar PPE para recordar PPE en el 11-12 en el 11-12 en el de la leyenda, ¿cuál es el money measurement concept? ¿Cuál es el tránsito de recordar en el money term? ¿Cuál es el tránsito de recordar en el money term? Obviamente aquí también me recordar PPE cuando me voy a measure el cost ¿cuál es el cost? 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 En 99% de casos, es que el cost siempre puede ser pero hay algunos casos cuando no te importan PPE cuando 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 te importan PPE o se tu no te importan PPE y no te importan PPE ¿Cuál es el cost? En este caso, ¿cuál es el cost? 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 ¿Puedes verlo? sus dos condiciones, dos planes identificados y que los dos condiciones held for use and expected to be used for more than 12 months. Pero cuando te recordaste dos condiciones? Sí Come on. De nuevo. Soく con beneficio hay una esa esa es nuestra expectation. Second. Costs. Ya, esta es sobre la palabra. Si es sobre la conditional, entonces me refiero a recordes. Initial recognition ¿me refiero? ¿Cuándo recordar la primera vez? 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 Cost. Y tres cosas en cost. ¿Cuándo tiene la cost? ¿Cuándo tres cosas? ¡1 seconda! ¡No te cuándo! ¿Cuándo me cuándo tres cosas en short? Purchase. DEC. DEC. ¿Cuándo directamente attributable cost? ¿Qué irá? Directly, Attributable cost. ¿Y la tic. Decimisioning cost? ¿Cuándo. Deb嘞. Ahora, listen changes Gracias, ¿cuándo vastad nos decomisioning cost, decomisioning cost, ¿cuándo casi hacemos a la primera vez? Hay una device con intimidad limpidios, ¿cuándo � custó de la empresa 540, ¿cuándo va a ser maina sus? si el supplier me ha dado a trade discount, yo voy a menos si el supplier me ha dado a cash discount, yo voy a menos no, porque el cash discount me ha dado a early payment entonces, yo voy a charge a cash discount en pay handle, yo voy a menos de pp cost por eso, ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? non-refundable si me he comprado a pp y me he comprado a GST entonces, ¿qué es lo que me he comprado a pp cost? ¿no? si me he comprado a cost si me he comprado a credit de pp cost si me he comprado a cost si me he comprado a cost si me he comprado a cost no me he comprado a cost porque es una forma, es refundable ¿no? ¿no? ¿qué es lo que es? Purchase plus non-refundable duties and taxes ¿duty es lo que es? porque si se importe se importe, ¿le va a importe? ¿no? 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 q lo que sea una venta del Mall en la ciudad, entonces se. me debe de pedir al ingeniero, de hacer tal, hacer tal, y se puede hacer labor. aro que no puedo hacer legal. Entonces la labor costs y la installation costs también debe aplicar P.P.E. para usar pp.E. Entonces me diré, a DAC significa cualquier cosa que pp.E. con貼 el usable condition de Hay a un cruce ofgenes en Usable Condition Y una関esa Κ Adultor de decisión Para mencionar el carnaje de la edición Directly Attributable Cost Вам Woo Agriculture Directly Attributable Cost of Bringing The Assets to Its Condition Usable Condition Of Bringing the asset to its usable condition ¿Puedo decirlo es que no? ¿Puedo decirlo? Para llegar a la PPA para llegar a la PPA en el uso de condiciones ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? En la Lega, la Testa, la Testa La Pesta, la Insta, esta, esta. ¿Cuál es la Pesta? ¿Era Pesta? ¿Cuál es la Pesta? Decommissioning and Restoration Cost at present value PV means present value Now, ¿qué es el ejemplo? Por ejemplo, nos hicimos una solar planta en nuestra fábrica y esa fábrica nos llevamos a la lease nos llevamos una solar planta en nuestra fábrica y esa fábrica nos llevamos a la lease 30 años y esa lease es no-renewable no-renewable significa que después de 30 años tenemos que limpiar la tierra tenemos que volver a la owner tenemos que volver y regresar tras tres años nuestras blood tenemos que limpiar a la tierra y lo he hecho una fábrica y en esa planta en esa planta y me he hecho una planta en la LIC y toda una planta en la planta en la planta cuando esa la tierra tiene la tierra y después de 30 años se debe limpiar la tierra y dado que la tierra y necesita la tierra que me hay que retirar, que me hay que retirar, me hay que retirar, 30 años después. Y me entiendo que mi liabilidad ha sido generada hoy, como he criado la planta. La planta, significa que mi liabilidad de 30 años después de 30 años ha sido generada, porque ya se ha terminado, ahora si me voy a retirar la planta de 30 años antes, entonces también se retirar la planta y no hay que retirar la planta. ¡Ay, dame re! Entonces, once the plant is purchased, mi liabilidad de 30 años después de 30 años ha sido final, que me voy a extra dinero, 30 años después de 30 años, cuando me limpiar la planta, la machinería, la solar planta, voy a decommissionar, voy a desmantar, voy a desmantar, voy a desmantar, 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 eso significa que retirar la planta de particular de ese tipo. ¿Está bien? No, 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 ni , ni azo, 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 ni azo. Si, son estudia la planta de 30 años después de 30 años ha sido tontando el tipo de CEO, ¿Qué debería de sacar de hoy? Present Value. Imagínate que mi gasto de 30 años de hace 3 crores, en el precio de la inflación del precio de hoy, voy a sacar de hoy present value. Por ejemplo, 50,000,000,000. Entonces, ¿qué hará de 50,000,000,000,000? ¿Qué hará de 50,000,000,000? ¿Qué hará de cost? Solo 50,000,000. El gasto es 3 crores. ¿Cuándo es 3 crores? En el futuro, después de 30 años. ¿Qué hará de present value? The present value of today. It's 50,000,000. ¿Cuándo es 50,000,000? ¿Cuándo es pesos? En el futuro, dentro de 30 años. En el futuro, en el futuro, en el futuro, ¿cuándo de $ 500,000,000? ¿Cuándo de pagar la compra a la pregunta? ¿Cuándo es pesos? ¿Cuándo esto? Si usted puedeкуjar en el exam. Si usted puede decir en el truco de present value. ¿Cuándo lo más el futuro, minuto de que más de lo que gasto será el PP. ¿Cuándo de la pregunta? no ¿no? ¿estás entendiendo que no? ¿PPE? ¿Cuáles son las cosas en las costas? ¿PPE? ¿Quién? ¿Quién? ¿Purchase cost? Purchase cost plus non-refundable duties and taxes. ¿Dúsera? ¿DAC? ¿DAC? ¿Decomisioning or restoration cost at present value? ¿Y esta la cuestión de todo? ¿All right. ¿Y esta la reconocción of PP? ¿Recognición of PP? ¿Record? ¿Recordar? 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 ¿Qué hemos visto? ¿Que hemos visto ahora? ¿Initial record? ¿De la recordemos de la primera vez? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cost? ¿De la cost? ¿De la segunda cosa? ¿Qué has escrito? ¿Ves un equipo de PP? ¿Recordaron al PP? ¡PPE se recordó un equipo de PP! Ahora sólo su equipo es mucho, es una vida pero durante el tiempo entre las personas y las personas puede ser un poco de de impuestos. ¿Puedo pagar, nunca pagamos algo, hay que hicrir otro un equipo de extraño, necesito un nuevo plantAU, y luego lo dejamos, y sus tools y equipos, Entonces, supecuent expenditure también. Después de recordar la PPE, en ese PPE habrá algunos extra recursos en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Day-to-day service cost. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué es lo que hay? Replacement Esto es muy importante. Vamos a ponerlo en detalle. Vamos a ponerlo en detalle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Actually, AS-10 dice que cuando se recordar la PPE Entonces, después de recordar la PPE Cuando se ponen a depresión antes de ponen a depresión antes de ponen a depresión de ponen a depresión No. 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 Así que ASX dice que para depreciar el aeroporto, usted va a depresionar el engine based on 10 years, va a depresionar el outer body based on 20 years y lo que te quedó? ¿Puérnice y lo que te quedó? ¿Ferniture and fixture? ¿Se debe depresionar el 5 de depresión? ¿Va a la depresión 5 de 100 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 de 100? ¿No? Ahora, esto puede ser, ahora, ¿por qué estamos viendo este tema? Esto puede ser que, ¿Para que hiciste el furniture y el fixture por 5 años? ¿Para que hiciste el depresionado? ¿Para que sí o no? Por ejemplo, un avión que es 200 crores, con el furniture y el fixture por 25 crores. ¿Cuánto el furniture y el fixture por 25 crores? ¿Para que quiera depresionado por 5 años? Así que que pas a depresieron en foundation en basis de número de de AIDS de AIDS. Entonces ¿Para 15 crores dividido por 5 invasiones? ¿Para que deficieras enonds de 2 muy necesidades? ¿Para 14 crores? ¿Para Paul que hiciste el depresión? ¿Para Francesco Gil. ¿Cara 2 años? ¿Para 3 años? ¿Para Civil Difícil. ¿Para 04 años? ¿Para 14 años enlace VOE este tipo perdido por cinco cái decidido que no nos llevará en la primera vez en el año de la quinta de la de la fiesta de la misión de la fiesta de la fiesta de la ciencia de la cuarta de la semana. Let's replace. Let's replace the equipment. ¿Estoy replacing todo el envió de la llave? ¿O es una parte o la component? Sí. ¿Quién es una parte o la part? Así que ASX dice que cuando se replicen de la separación de los componentes, , la gente a la gente lo que hace , 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 en el cuarto de la red ¿Qué podemos hacer para ganar? Capitalize Entonces, las ventasật serán dos tipo ¿Eso es cuál? ¿Qué es la venta? Día a Dida ¿Día a Day Day? ¿Dea a Day Day? ¿Cuál va? P&L Pero, hay OK Un embargo para ganar Si, ¿P?P.E. ¿P?E.oder ¿P?P.E. ¿P?E.P.E. ¿Qué va? ¿P?P.E. ¿Ey qué va? ¿P?P.E. ¿Va a ver? ¿Cuál lo escribamos? Capitalize ¿If? Ahora, si se piensa que en un nuevo rendimiento de capitalizar, que verdaderamente de ganar más económico en el futuro. No, obviamente. ¿Cómo se aporte los tiquetes y? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Qué es lo más en la segunda? ¿Cost que hay? ¿Cost que hayan que la mejora de la mejora? Esto dice que si se capilará, si hay dos condiciones, se cumplirá. ¿No? ¿Qué lees aporte? ¿Qué lees aporte? ¿Equiere a la mejora? ¿De-recognizante? ¿Se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de recuerdo? a una buena calidad de 25 crores ¿Has que hacer pocos al depresion hora? Después de que la recuperación de 5 힘�adas por 4 años ¿Aca llevó 5 crores? Ahora es mi cuando no es ningún trabajo Así que mi hostingia hacer de-recogniz réservación ¿Has que sucediendo? Que el nuevo componente es para hacer que me debo de nuevo porque soy el nuevoarelado voy a llevar a cabo por unos tiendes ¿Estas aquí mi historias? ¿No? ¿Y es o no? Yo he llevado a cabo un nuevo 40 crores ¿Qué haré por entree? ¿Qué haré? Aircraft account debit to cash. Pero el valor de la nueva de 5 crores. ¿Qué haré? Loss account debit. Piendal account debit to aircraft. ¿No entendí? ¿Me he entendido? ¿No entendí? ¿No entendí? ¿Yes o no? ¿All right. ¿Estas tres cosas? ¿Estas en la cuarto? ¿Qué has escrito? ¿Estas en la cuarto? ¿Estas en la cosa? ¿Estas en la cosa? ¿Estas en la cosa? ¿En la cosa? ¿Estatos en la. ¿Estas en la pupa yoda? ¿Estatas en la. Cuando fund PC, entonces, ¿ste has sentido a laому? ¿Ne sale de placiucre? Longe de placiucre de plstanden. en la depresión se llama Schedule 2 y en Schedule 2 cada asset de la vida prescribió que la vida de 60 años que la vida de la máquina que la vida de la máquina que la vida de 40 años entonces en Schedule 2 de la PPE se prescribió y que la vida de la vida de la depresión de la depresión de la depresión de la vida de la componente no me dice pero no me dice que cada PPE puede ser diferente o algún tipo de PPE que no puede ser diferente dame car que la depresión de la depresión puede ser diferente no de la depresión de la depresión de la depresión de la depresión no no de la depresión de la depresión que la depresión que la depresión de la depresión de la depresión de la depresión de la depresión sobre todas las depresión ¿qué significa? What doce que haces de la depresión lo mother del sch multifonente de la depresión ¿que haces de la depresión qué haces de la depresión Donde la depresión a depresión ya que la depresión de la depresión ¿cuando los vas a la depresión ve la depresión First es que es lo que hace? ¿Cuándo viene a quien viene a PPE de WDV? ¿ino viene a la la inversión del residual value? ¿Una la máquina tendía que enriquecer de 1,000,000 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 de 1,000,000, ¿cuá que fue enriquecer del capital? ¿95? ¿Quién debería? ¿95? ¿Está bien? ahora el asset se ha llegado a 3500. ¿Está necesito darnos la depresión? No. ¿Cuándo Japanese se ha dejado el después del embarque? ¿Cuándo? ¿Cuándo de ppnw? ¿Cuándo el decreto? 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 El decreto. Actively use Your asset has become bitter Now you don't use them Technology has become an old Now you are not using your asset in business It is too late Its good value, no residual value Now you are not actively using it in your business There has been a bhangar, scrap In other words, it is actually not But it does not work for you So now you will put your depreciation in it No because it is held for sale tu intención es que ahora yo quiero encontrarlo ¿me entiendes? me entiendes entonces cuando debería de depresión no debería de depresión ¿qué ha escrito? Retired from active use y de depresión ahora no debería de depresión o luego le dieron de depresión de depresión no debería de depresión tu revisión para hacer ¿no? ¿me entiendes? ¿me entiendes? secesión de depresión no debería de depresión secesión de depresión depresión ¿me entiendes? ¿me entiendes? ahora llegamos ¿qué escribimos? ¿qué escribimos? ¿me entiendes? antes de que le dieron ¿qué valor? cost pero en balance y date hay 2,24 ¿qué es? o o o ¿no? 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 ¿no ? ¿no? 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 Accumulated Impairment... ¿Qué es la Impairment? Impairment significa que se llega a la valor de la leveración de a debatidad. E.g. tiene una opening balance de 10,000,000. en el año en el año porque no puedes poner más de 10% porque el rato fixo entonces tienes 10,000,000,000 en la depresión y el valor de 1,000,000,000 pero si te veras que si me daré un ased si me daré un ased recuperable value y te veras que el valor de 7,000,000,000 si me daré un ased nunca más de 7,000,000 en el valor de 7,000,000 porque el valor de 7,000,000,000 en la depresión de 9,000,000 ¿no? entonces me déjame que que debería reducir más 1,000,000 en la depresión de 1,000,000 ¿qué le voy a decir? Impairment si te escribes en tu copy Impairment means reduction in the value of a set Impairment means reduction in the value of a set beyond depreciation ¿no? 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 Reduction in the value of a set beyond depreciation and 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 write something else Impairment is equal to write everyone should write Impairment is equal to book value minus recoverable value Por ejemplo, Book Value 9,000,000 y Recoverable Value 7,500,000 entonces Book Value minus Recoverable Value entonces Impairment is equal to Book Value minus Recoverable Value ¿Clear o no? Entonces, este es tu cost model ¿Estás entendiendo o no? Next ¿Qué es lo que escribí? Entity es una otra opción Es una otra opción que la entidad puede revaluar su asset pero todos los escuchan mi ¡Oh! Usted no ha llegado a tiempo para 1 hora y cuando estoy dando la lectura que me estoy dando la lectura de mi vida también me estoy dando la lectura preciosa ¿Ok? Entonces, debería ser que la lectura si no te preocupes, no te preocupes si no te preocupes, no te preocupes si no te preocupes entonces, si te preocupes, si te preocupes, si te preocupes, me necesito la lectura de mi vida porque I have the right to say this ¿Ok? 1 hora tu también es importante, mi también es importante entonces, 1 hora me acuerdo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, voy a escuchar mi voz ¿De acuerdo? 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 ¿A fut? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con такой la содерж hija? Luego, luego, se le dure depresión, se le dure, no se le dure. ¿Cierto? Ok. Next. Esto es tu revolución model y cost model. Vamos a la next. En la técnica. ¿Qué ha escrito? ¿Qué hay que hacer? ¿Technique. ¿Cómo se revolucion? ¿Qué hay que hacer revolución? ¿Qué hay que hacer revolución? ¿Esto de entender? ¿De acuerdo con la atención. Hay dos técnicos. ¿Qué hay que hacer de ver con la atención. 1 tiene gross, la otra detectará. ¿Si es你 que hará con la atención y no se hace. ¿C Sé La escri 과 JENN Quiero escribir un ejemplo, ha shapes a little cycle. Alright Lick here Original cost Of PPE B slag Original cost of PPE B slag Accumulated depreciation Till date 6 lakhs So tell me, how much book value WDV How much 14 lakhs Very good WDV 14 lakhs Clear it now? Okay, now let's do it Fair value Think I have to revalue So fair value of PPE Today Fair value 18 lakhs PPE fair value 18 lakhs I don't know I don't know Simple question My question is Tell me PPE to revalue How much Revaluation gain Revaluation gain Revaluation gain 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs Right But entry Correct Because AS10 He has told us Technique Entry What is Entry What is Entry 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 It is 2 ledger accounts Presentation is 4 lakhs 2 lakhs Desאן 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs lager 2 lakhs 2 lakhs 20 lakhs 1 lakhs million 1 lakhs en las que hubiera del de Cabral ayer. Y en el de Bay balance. ¿ABC Ahita el de Bay balance es decir las menos que ¿de que지�amos ahora? Pero si les entregas el de la Revolución de Formación de Payas ¿Le de Bay? ¿Pues dices de Accapacitán Vale, Paz, Y en el despide Accapacitán CC Accapacitán CC Revolución Entonces si tendrás de Accapacitán CC Revolución Reserva Es 4 ¿Cuáles su debería ser un tiempo? 4 Pero es malo Me acuerdo ¿Puedo entender? no, entonces no me ayudas a hacer este camino. Entonces, ¿qué haré? Mi primera técnica, el primero, el primero, el primero primero, que es el acumulante depresión de Cinco, termina. Termina este 6,000,000. ¿Cómo termina? Termina esta acumulante depresión de assets. Termina. ¿Qué hará? entry acumulado acumulado depreciación to asset ¿كتuna? ¿se lo hará? Conculado se acumulado depreciación ¿qué es lo que hay? ¿2 asset ¿qué es bueno? ¿ahora? ¿mería asset ¿cuál es donde hay? ¿ahora ¿meía asset ¿cuál de asedro de asedro ¿cuál es de asedro ¿cuál? ¿cuál es 14 ¿cuál es 40 ¿cuál es 40 ¿cuál es 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 el 2? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 2? ¿No? ¿Cuál es la idea? Que lo que te ha eliminado. Verá el 2. Y luego te revalu. ¿No me ha dicho esto? ¿No me ha dicho? ¿Cuánto en lo que se ve? ¿18? ¿Era 18? No se ve ni que haya de grosses oídos. por eso termos que la acúmula de depresión en el acúmulaio es acúmula de depresión no quieren close my mind, ¿por qué quiero close? No es la manera que me guste, que te ha dicho. No, no quiero close my mind, no quiero close my mind. Yo quiero que en mi box hay un ledger de acumulado y un asset, pero quiero revaluar también. Eso dice que es el tecnic. Lo que me ha explicado es el tecnic. Es decir que me ha dado el tecnic. He llevado a $14,000,00. Luego me ha aumentado el valor. Ahora te estoy enseñando el tecnic. ¿Qué es el tecnic? Dejen de escuchar. ¿Cómo es el tecnic? ¿Sabes cómo el asset de WDP es igual? ¿Original cost-acumen depresión? ¿What da WDP? ¿Y qué es el valor? ¿Qué es el género? ¿Qué es el % ¿no? ¿Cuánto ganas por su %? ¿Cuánto ganas por su 4? ¿Cuál es el número más? ¿Super nivel de 14? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué es lo que era el % gained? ¿Qué es lo que era el %? ¿28.57 %? ¿Increase o encrease? ¿Increase? Increase. ¿Eんと era el %? ¿Encrease. Ahora escucha. ¿Eriginal cost qué era? ¿Qué era? ¿20? ¿Eso que era el % de 28.57%. ¿Qué es lo que viene? De 20, de 28.57% No, no me explica total, solo me need increased portion 5,70, 7,1,400 Let's round off, leave it. ¿Clear o no? ¿Cuando de total total se ha hecho? 25, 71, 400 ¿Clear o no? ¿Clear o no? Ago, esto era el original cost Ahora llegan para acumular depresiones ¿Quién está en tu book? ¿Clear o no? ¿Para que también? Ago, ¿quién va a 20.57% ¿Cuando te años序? 1, 7,1, ¿4,20? Por una de 400 Si, por una de 400, la de 4,00 ¿Cuando de nuestros datos al tenerla de 0,39? ¿Clear o no? ¿Clear o no? Ahora, ¿cuando mi acumular depresiones total, ¿cuando te años? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el asedimiento? Asset account debit 571,400 ¿Cuál es el asedimiento? ¿Cuál es el asedimiento? Entonces el asedimiento 171,400 ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 4,000,000,000 ¿Guys? ¿Entendido o no? So in this way, you can increase the value of a set, you can increase the value of acumen depresion, ultimately total value will be net of increase by 4,000,000,000 ¿No? So this is the technique of entry or measurement of revaluation. ¿Guys? ¿Entendido o no? This is the gross technique. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con esto? 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 Uno de." ¿Qué no lo mamy que hacer? ¿Cuál es el resto? ¡Era mejor! ¡Reap! Dos ar Reg Chong 부분이 Gracias. 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 Next, Karun. Karun liya note? Balo. Entonces, hemos estudado la técnica de PP. Vamos ayer aquí. En frente, la técnica de revaluación. En frente, la técnica de revaluación. ¿Qué es lo que ha dicho antes? Cross. Escucha. Adjust original cost and Equipment de division by Percentage of change. También hay que ajustar el costo y el acumen de depresión. De fin de parcentaje. ¿Eso lo que era el % de la formularía? ¿Bueno 4? ¿Qué era 4? ¿Gain dividido por WDV? ¿Y la entrada? ¿Qué es lo que está pasando? Pp account a bit. ¿Esto acumen de depresión? Y ¿Qué es lo que se tendrá? Balancé un figure. ¿Clear? ¿Nos escri el ? ¿Eso cuál es la otra técnica ? ¿Dos para nuestra Hora? ¿Cuál es la Hora? Hora de Hora de Hora ¿Qué ha escrito? con la Hora ¿Cuál es la Hora? ¿Cuál es la Hora? La Hora de Hora ¿Cuál es la Hora ¿Cuál es la Hora? La Hora de Hora to revaluación reserva. Simple. ¿No está claro? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo revaluamos a la técnica? Vamos a leer otra cosa. ¿Qué ha escrito? ¿Qué? ¿Quieres un poco más rápido? Ahora, una cosa siempre. Cuando te revaluamos, y si tu revaluación surplus, significa que se revaluación reserva. ¿Qué que se dice la revolución en reserva y mercy? También la ganción en reserva. Así que lo que sea que sea esa revolución en reserva Incluso a mi saber... Lo que sea 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 revaluando Digo que si eres revaluándose peso Y el riesgo en reserva en reserva En balance sheet Y nunca se los llevai a parte en p.nl ¿No sabes que cuáles están en esa parte? pero lo que puede cambiar en este caso, o que puede cambiar en este caso, o que puede cambiar en este caso. Si yo digo que mi asset de wdv es 8,000,000 y el fair value es 11,000,000 ¿Cuál es el revaluación surplus? Si quieres escribir también, ¿cuál es el revaluación? Entonces, primero decirle de entre, ¿qué es el revaluación para hacer? Cuéntrilo de entre, ¿qué es? Aceptar, ¿qué es el revaluación para hacer? $ es que el revaluación деньги de reserva, ¿qué es? ¿3,00,000. ¿No es así? A ver que el dinero de depresión de 10% de enlace es de 10% ¿qué es? Ahora me explico. si no me tomo revuelo para mi entonces ¿E meille importancia de depresion? ¿A qué necesitas de depresion? 8,000,000 8,000,000 10,000 80,000 pero ahora porque estoy convulsando mi asset ¿Esto de depresion? ¿Lo con lo que más se depresion? 11,000,000 11,000,000 1,000,000 Entonces, ¿qué haces de exceso depreciación? ¿3,000? Entonces, esta cuestión se se ha dicho que si el asset, si se revaluas, ¿puedes cambiar en depresiones? ¿No? Entonces, ¿qué haces de exceso depreciación? ¿qué haces de exceso depreciación? ¿qué haces de exceso depreciación de exceso depreciación? Entonces, primero, primero, en el año, 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 a $10,000, ¿no? en el año, de exceso depreciación sin revaluación. Si no revaluación, ¿qué haces? ¿Sí o no? ¿Vas? Without devaluation, ¿me entiendes? Had there been no devaluation. Had there been no devaluation. Si devaluation no se, ¿qué pasa? Entonces, le damos a 30. ¿Qué le damos a 30? Excess depreciation. ¿Me entiendes que no? Ahora, ¿qué haces en actual? ¿80 o ¿110? ¿110? ¿80? ¿cuándo se parece? ¿10? ¿1 ¿escuchas en actual? ¿lle dabbais haberане? No devaluation. ¿Agれ inmune devaluation? No devaluation. ¿ dirtioso? Ni, ¿ Snapdragon. ¿95, Supurado. ¿Cuál debaluation? ¿ مع curent? ¿Pero actual depresion? ¿Qué haO? ¿ copió actual depresiona? ¿cuál depresion? ¿cuá es 110? ¿ spent rendimiento? ¿cuá actual depresion? ¿1 ¿10? ¿Solo. ¿Sables alguien entre Tips depresión y tiendes depresiones propresiones depresiones propresiones. ¿90 ¿ framework decesión Million� depresión enter? ¿1 P.P.E. sau Sonna altitud, ¿cuánto? Uno. 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 Humano, ¿cuánto hablarás dear dentro? Pero donde ves? ¿Depreciation? ¿De´ido. No tienes mucho 1,00, 10,000 ¿cuánto hablarás? Encer mental. Entonces encar 우리는 porcentaje de Stone uncovered. Encer incremento. Depresidio. ¿Qué tal? ¿Un, eh? Tien la, dos. ¿En lobleone? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido así? Lo primero, lo que hay que confusión, déjame que confusión aquí. Confusión, nunca hay que confusión, nunca hay que confusión a ser. Unas algunas de 15 personas confusión aquí. Si, no, 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 nada, nada. ¿Eso? ¿No? No, 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 no. ¿Qué ha sido de depresión ¿no? No, no, no. ¿Pandle? 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 Imaginando que el ahorita que iba a la gente para ir? 80 pero ¿cuál iba? ¿Qué fue te Metent Profit 15 horas después de bajar? ¿Tiene que bajar? ¿No? ¿A quien por qué? Revaluation por qué? ¿De revaluación por tu Metent Profit se bajar? ¿Cuánto se bajar? Net Profit final balance ultimately ¿Eso que te quita más? ¿Sí o no? ¿Neceso si acaba de ser el resumen de surplus? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se ha caído más o no? ¿Y el net profit significa la balance? ¿Y el model de la base de free reservas? ¿Piendal significa que se está encontrado? ¿Cuál es el resumen de un resumen de asedro? ¿Cuál es el resumen de 30,000 se ha caido? ¿Ahora me aproveche de 30,000 se سí Sofé de 3,000 se me compensa que hay que hacer, que hay que aumentar su free reserva. Cuando me hiciste revaluación, ¿cuánto hiciste revaluación? ¿Entry? ¿Entry revaluación? 3 lakh. Revaluación reserva is not a free reserve. Revaluación reserva is not a free reserve. Ok, what do you mean by free reserve? Revaluación reserva. Así, los que se distribuyen freely, en la forma de dividir. ¿Puedes distribuir revaluación reserva? No. ¿Puedes distribuir revaluación reserva? No. ¿Puedes restante? 3,000,000. Pero por eso, ¿cuál es la fe la free reserve? ¿Cuál es la fe la fe la fe la ley? ¿Cuánto se ha la fe la ley? ¿3,000? ¿Porque de revaluación? Entonces, ¿qué quiere crecer de revaluación? ¿Porque de revaluación reserva? ¿Porque de revaluación reserva? ¿Puedo gastarse revaluación reserva y ponerle general reserva en dinero? ¿Cuánto? ¿3,000? ¿En general reserva? ¿Qué significa la fe la leyenda? Entonces, ¿qué significa que hay un adicional de entrega? Revaluación reserva para general reserva ¿Cuánto? 30,000. Este es importante. ¿Y esta entrega siempre con valor? Con exceso depresión. Porque con exceso depresión, tu reservas bajas. Para compensar, para poner el valor original para revaluación reserva, y, y, tu reservas bajas, y, ¿qué es lo que se hace? Unrealized profit. Ahora me dijo que 30,000. ¿No me entendió? ¿Claro? Se dice que utiliza la revaluación reserva. Usted utilizó 3,000,000 de revaluación reserva por 30,000,000 de revaluación reserva y, cada año, ¿no? ¿No entiendes? ¿Cuál vamos a poner? Cuando se hace la exceso depresión. Entonces, ¿cómo utilizar el valor original reserva? ¿Por favor de sumar con exceso, en depresión, ponerle en expresión y de la exceso, le doble en exceso y no? Ahora, ¿qué es lo que nos aseguramos? Ahora, ¿cuál me dió? ¿Cuál fue el valor de revaluación reserva? ¿Cuál fue el valor de 3? ¿Cuál fue el valor de 3? ¿Cuál fue el valor de 2.70? ¿Cuál fue el valor de 2.70? ¿Cuál fue el valor de 3 por encima? ¿Cuál fue el valor de 2.40? soy lecla de los 80 En el año 30 daba de los 90 entonces te meter vuestra方 os pero que el año les agredו a proportion y por el año esos sentidos como os sentidos os sentidos ¿Qué w &k te dará bajo bank account debits Eng guest el dinero en horno no callossa no ver tierra en horno El dinero ¿Qué es lo que está haciendo en 2.40? ¿Qué es lo que está haciendo? Ponlo en todo el malo porque tu ases se bajó. Ases se bajó. Entonces, el que el profit que tú estás hablando de hoy en realidad, ¿qué ha pasado? Realize, porque el ases se bajó. Ases se bajó, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿verdad? Revaluación reserva de dos formas, puedes utilizarlo en dos formas. ¿Qué es lo primero? ¿Axist, depresión? ¿Dónde vas a ponerlo? En generalism. Y el otro. ¿Dónde vas a ponerlo? Cuando tu ases de reconocido, tu ases de reconocimiento, entonces, ¿dónde vas a «intire» remaining revaluación reserva? ¿Dónde vas a la ¿Cuánta? ¿Cuál? Equal to dexter de depresión If... PP is being used. ¿Cuál? ¿Clear? ¿Cuál es la verdad? Treatment of revolutions Cuando nos devolvamos a revolutions ¿Cuál va a ser de acuerdo? 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 Me acuerdo. ¿Cuál va a ser de acuerdo? ¿Cuál va a ser de acuerdo? O pues una pción de acuerdo en acuerdo. Pero hay una sube excepción. Así que nos entrevistamos con clannos. ¿Cuál va a ser de acuerdo con lacked en person? ¿Guién, en cual por 3,000,000? ¿Cuál va a ser de acuerdo con 3,000,000? ¿Cuál va a ser de acuerdo que 6,000,000a? Vivo, monagック. ресurve. Si escucha por todo Concentration que estas Feng. ¿Cuál va a ser la� name? ¿Cuál va a ser de precario 3,000,000? Next year, excess depreciation por $20,000 se retiró a $3,000,000 Oh brother, ya se ha quedado excess depreciation Entonces, ¿cuál es la remaining revolution? $2,80 Next year, $20,000 ¿cuál es la generación? $2,60 Pero en 30 años, ¿cuál es la revaluación y esta vez, ¿cuál es la devolución? ¿Cuál es la devolución? La devolución de 3,000,000 ¿cuál es la devolución? ¿4,60,000,000 ¿cuál es la devolución de 3,000,000,000? Sebb第一個 Battчески, 450 проверímos que nos tiene asediato espada de revolución ¿cuál? ¿2,60,000 ¿cuál es la devolución? ¿cál de 3,000,000,000? ¿cuál es la devolución de dos ¿cuál es la devolución la devolución? P&L ¿cuál le dos? ¿ dön duos Ja se웠ó ¿cuál es de después? De buttori ¿cuál es la devoluciónde ¿con la devolución de fuerza broadcasting? ¿zwal detrás de ¿qué nos ha meto? ¿Estos inv intensos de entretener? Entonces, pues, ahora vamos a hacer. ¿3,000,000 a veces la muerte ya? ¿Cuántas veces en la revuelo a ser 2008? ¿2,6 Tng. ¿ Bangladesh? ¿Panel en la muerte? ¿Verdad, ¿pand bogado? ¿Verdad, ¿se lo he hecho? 5,6 años te han hecho de la revaluación Luego, luego de la devolución a muerte, ¿Este año fue nuevo a Perverso? ¿Gio? Eso fue儿 anterior, ¿5,000,000,000 a muerte? ¿O de la revuelo? ¿5,000,000 a muerte? ¿Qué es lo que se ve? ¿Vas ver que en los años, algún loss de P&L había sido en P&L? ¿Qué es lo que? 40 ¿Eso vez lo que se ha ganado? 5 ¿P&L? 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 Si earlier downward earlier downward uphill 40 star Then This gain, 5 lakh gain Shall be transfered to P&L ¿P&L? To the extent of loss It is right now So this was the treatment of revaluation Thank you so much Bye Bye ¿Pandoo Lip queens? take care How will another topic of this сейчас vapor? Parson bien Adiós 1uc6 2uc6 y